La banda regresó, el gobierno americano, y la cual con represión, la diferencia y por su pueblo, y la cual con la razón. ¡No! ¡No! ¡Ni uno más! ¡Ni uno más! ¡Chicas! ¡Ni una más! ¡Chicas! ¡Ni una más! ¡Ni uno más! ¡Ni uno más! ¡Con huevos! ¡Con huevos al infierno, pero juntos, hermanos! ¡A huevos, perros! ¡Salud, amiga! ¡Gracias! Seguimos dándole al escape de esta, la neta. Es lo que más nos late. Somos pobres, ganamos pocos, ¿sí? Lo que más nos gusta es el escape de esta. Sociedad criminal. Los quiero listos para ver votaciones, padre. No los quiero bien pendejos, ¿eh? Los quiero que voten. No quiero que voten por un pendejo, nada más por una despensa, padre. Los quiero unidos a todos. Todos unidos a paz. Contra el mal gobierno. ¡A la verga! ¡Con huevos! ¡Con huevos! ¡Woo! ¡Con huevos! ¡Ja! 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 ¡Los escabrosos! ¡Pan más! Los delitos a어서 están enter nados. Quieren protetar. Como niños fueron engangrados. Para su foto, comprar, las cosas no funcionaron. Y en todos los años valen ese dinero, nos ha dejado nuestra vida Gritará ¡Ay, ay, ay, ay! 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 Quiere progresar como un profundo encargado Para su voz, con todas las cosas no funcionaron Y en todos los años valen ese dinero Que nos está eliminando esa vida Gritará ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh! ¡A los huevos! ¡Es botiza! ¡Revienta la madre! ¡Revienta la madre cara perro! ¡Uh! ¡A huevos! ¡A huevos perros! No se dejen, papá, a la verga, a la verga al gobierno, a la verga a la policía. Nadie de aquí es policía, ¿verdad? Amos del poder, la iglesia siempre a la cabeza. Esto es escaprotesta. ¡A la mierda la iglesia! ¡A la mierda el gobierno! La puta iglesia y el padre, los monaguillos, todos a la verga. ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! ¡Chuyen a su madre! ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! ¡Venga, hijo, venga, niño! ¡Venga, este soltano no se va a levantar sola, hijo! ¡Venga por ese pedazo de carne, niño! ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! ¡A la mierda el maría, el señor se lo posee! Padre, Padre mío, bendíceme que es pecado Bendíceme, Padre, que es pecado Por favor, bendíceme que es pecado Bendito, 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 bendito Bendito, bendito